Buenas Buenas Lástima las bolitas que quedaron de plástico Si no tenían primero bien Me voy a correr A ver chequen de la temperatura ¿La soplo o vaya? ¿La soplo o vaya? ¿La soplo o vaya? ¿Qué carajo está haciendo? No sé, pero es algo en el lugar Es uno acá en el lugar Bueno, por suerte hace siempre el mismo Un cubo creo que 100 cubitos Por una estrella adentro capaz Y no se va a quedar en el lugar No se va a quedar en el lugar Pero no se va a quedar en el lugar Más allá ¿No lo que me quedan aquí? ¿Hasta cuándo va a ser esa? ¿Van dos y medidos? ¡Van dos y medidos! ¡Cachín de huequitos! ¿Preparamos? 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 ¿Preparamos?